La noche de los recuerdos, fue aquella noche tan llena, la que llevo yo tan dentro de mi bella. Tu suspiro caracolán, que van el son de mi alma, y tus besos para mí, fue la linda gloria, y sobre ella ven, el caudal de mi bella, con miedo en el aire, contigo en mi bella, muchas veces de noche rezando, hablo con Dios y despido por la eternidad, de los besos que me cautivaron, por lo que moriría si se acabara, es que de jardín de mis deseos, yo cogí la más bella de las flores del lugar, la corte yo la llevé por el camino, del amor tan pleno y puro, de la felicidad. Y sobre ella ven, el caudal de mi bella, con miedo en el aire, contigo mi alegría, y sobre ella ven, el caudal de mi bella. ¿Qué hago? Llega donde ha llegado y la campeona, San Miguel Rioja, San Miguel Rioja. Bueno. Tranquilo. Tranquilo. No. 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 Lo. 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 Lo.